Innovación Sobre Escúchame esta canción Es para ti, que es para ti, mi dulce amor Escúchame esta canción Es para ti, que es para ti, mi dulce amor Enamorado, enamorado Enamorado, vivo de ti Con tu dulzura, con tu dulzura Con tu dulzura yo soy feliz Enamorado, enamorado Enamorado, vivo de ti Con tu dulzura, con tu dulzura Con tu dulzura yo soy feliz Música En el día yo la pienso y en la noche yo la sueño Es que de esa monita yo quisiera ser sueño En el día yo la pienso y en la noche yo la sueño Es que de esa monita yo quisiera ser sueño Y dice Estoy loquito, estoy loquito Estoy loquito, no más por tu amor Estoy loquito, estoy loquito Estoy loquito, no más por tu amor Enamorado, enamorado Enamorado, vivo de ti Con tu dulzura, con tu dulzura Con tu dulzura yo soy feliz Góndez Góndez Estudios ¡Franco Ortega! ¡Viva el gasco! ¡Innovación Surenda! Si es que en la vida tú me faltarás Yo moriría sin tu cariño Si es que en la vida tú me faltarás Yo moriría sin tu cariño Enamorado, enamorado Enamorado, vi por de ti Con tu dulzura, con tu dulzura Con tu dulzura yo soy feliz Enamorado, enamorado Enamorado, vi por de ti Con tu dulzura, con tu dulzura Con tu dulzura yo soy feliz ¡Franco Ortega! Si hasta pensaba que me quería Que me adoraba como lo hacía ayer Si hasta pensaba que me quería...